Quinto avientes de moneda corriente hoy es martes entre el pecho y la espalda de la semana con los quintos las finanzas y la economía con las mismas trampas mercadológicas las viejas prácticas del engaño en las supuestas rebajas y consumidores con el arrebato de adelantar las compras navideñas el buen fin a decir de la canaco servitur levantó las ventas hasta por un 30% del lado del comercio hay satisfacción por los resultados tanto así que ya están pensando en la organización del evento para el 2012 es el sentir de las organizaciones de empresarios de comercio y servicios turísticos pero no a todos les fue por igual las cadenas de tiendas nacionales como lo previeron los pequeños negocios de comercio y servicios fueron las ganonas con mayores recursos publicitarios y de manera de ajustar a precios atractivos para el consumidor las tiendas departamentales acapararon el mediano mercado alentado por ese adelanto del aguinaldo y la oportunidad de comprar en condiciones mejores que durante las ventas navideñas los productos de mayor demanda como también se percibía que sucediera fueron los eléctricos electrodomésticos computación ropa y calzado ahí quedó pues la iniciativa presidencial del buen fin y a futuro ante la satisfacción del comercio organizado este lo hace suyo para llevarlo a cabo el próximo año a ojo de buen quintero en uso del tantiómetro y el feeling y el olfato del sentido común el buen fin alcanzó a levantar a medio ánimo a medio pelo el interés comprador del consumidor nacional la decisión presidencial respecto al adelanto de una parte del aguinaldo puede ocasionar como señalan algunos analistas una cuesta de enero más pronunciada y y y y y y y